¡Suscríbete al canal! Los guardianes llevan años persiguiendo a Sukel, Draxys. Si estos informes son correctos, dirige a sus caídos desde una red de cuevas en las cenizas. Si queremos mantener los secretos de la Academia a salvo, debemos adentrarnos en su guarida y eliminarlo. Cuando tú quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas cavernas son mucho más profundas de lo que pensaba. Y dentro podrían haber miles de caídos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la guardia del celo. Tendremos que eliminarla si queremos pasarlo. Guardián ha matido. Guardián ha matido. Guardia eliminada. El Kel no andará lejos. Guardia eliminada. Un saludo. Guardia eliminada. ¡Gracias! El queche de la casa del invierno. Nunca había visto uno en la superficie. El Kel estará dentro. ¡Guardian abatido! ¡Gracias! 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 En algún lugar de esta cosa hay una sala del trono. Allí encontraremos a Draxys. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ahí está el Kelz ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Draxis era una de las peores plagas que han asolado este sistema Sin sukel, las casas suelen terminar enfrentándose Puede que así consigamos liberar la Academia No se que esté abierto No se que esté abierto ¡No voy a tratar de volver a los Comeras! antihazar Sarr, ¡Suscríbete! ¡Alevar la azagás! Gracias por ver el video.